Anoche estuvimos de fiesta, y esta noche también. Anoche estuvimos de fiesta, y esta noche también a su nombre. Anoche estuvimos de fiesta, y esta noche también. Sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el fuego de lo alto. Pero ¿dónde está? Llegando, pero ¿dónde está? Llegando, pero ¿dónde está? Llegando, pero ¿dónde está? Llegando. Hay fiesta, fiesta, ya se prendió la fiesta, hay fiesta, fiesta, ya se prendió la fiesta. Con el Espíritu Santo nos vamos a cruzar, con el Espíritu Santo nos vamos a cruzar. Hoy lo profetizó, y Cristo lo confirmó, hoy lo profetizó, y Cristo lo confirmó. El poder de Dios se derramará, se derramará, se derramará. El poder de Dios se derramará, se derramará, se derramará. Ay, brinca y salta, buscando la promesa. Ay, brinca y salta, buscando la promesa. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Vamos a alabar a Dios, vamos a batir las manos, vamos a decir aleluya y también gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya y gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya y gloria a Dios. En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye. Vamos los alabar a Jehová, con banderas y danza. Te van a vamos a pedir, el fuego de Dios. Hermano, vamos a pedir, el fuego de Dios. Ay, fuego, 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 ya lo queremos. Fuego, 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 ya lo queremos. El poder de Dios se derramará, se derramará. El poder de Dios se derramará, se derramará. Aquí se vuelve, se la va a quedar toda hora Así, 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 así se la va a Dios Así, 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 así se la va a Dios Ahí abra tu boca hermano, comienza a dar a Dios Pero abra esa boca hermano, ahí busca la bendición A la que gusta que tú la ames, a la que gusta que tú la cantes A la que gusta que tú la adores, a la que gusta que tú la busques Así, 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 así se la va a Dios Así, 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 así se la va a Dios Buscando la presencia del Espíritu Santo Buscando la presencia del Espíritu Santo Ahí cierra tu vida ahora, prepárate a recibir Pero cierra tu vida ahora, prepárate a recibir Aquí se está paseando, aquí se está tocando Aquí se está paseando, aquí se está tocando Ahí toca que tú que tocas, ahí llena que tú que llena Ahí toca que tú que tocas, ahí llena que tú que llena Ahí cierra tu vida ahora, prepárate a recibir Ahí cierra tu vida ahora, prepárate a recibir Así, 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 así Así, así, así se la va a Dios El Espíritu Santo ahora, comienza a tocar ahora El Espíritu Santo ahora, comienza a tocar ahora Queremos mover de cielo, queremos mover de Dios Queremos mover de Dios Ay, déjalo que te toque, ay déjalo que te llene Pero déjalo que te toque, ay déjalo que te llene Así, 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 así se la va a Dios Así, 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 así se la va a Dios Ahora déjalo que te toque, ahora déjalo que te toque Ahora déjalo que te toque, ahora déjalo que te toque Ahí toca que tú que tocas, ahí llena que tú que llena No tiene que demostrar De la cabeza a los pies Al fuego que quema y quema De la cabeza a los pies Al fuego que quema y quema De la cabeza no viene, ay cuando lo están sintiendo, 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 hay tocan que tocan y tocan, hay llena que llena y llena, hay tocan que tocan y tocan, hay llena que llena y llena, poder de desahora, poder de desahora, poder de desahora, poder de desahora. Lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a hacer brincando, lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a hacer brincando Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios La vueltica número uno, que no se quede ninguno, la vueltica número dos, para la gloria de Dios La vueltica número tres, aquí están los tres El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo A la pregunta que tú le alabes, a la pregunta que tú le alabes, a la pregunta que tú le alabes Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Brincando y dando la vuelta, que no se quede ninguno Brincando y dando la vuelta, que no se quede ninguna Brincando, brincando, brincando para el Señor Brincando, brincando, brincando para el Señor Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Ahora déjalo que te toque se mueva Ahora déjalo que te toque Ahora déjalo que se mueva Pero déjalo que se mueva, se mueva, se mueva Ahora déjame lo que se mueva, ahora déjame lo que te toque, así, 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 así se va a valió Bueno y comenzó el mover de Dios, comenzó el Espíritu Santo a ser lo suyo, porque era así como él quiera, no como nosotros queramos El Espíritu Santo ahora va a comenzar a quebrantar los corazones, aquellos corazones que están heridos, aquellos corazones que están sufriendo Hay corazones agrietados, que el Señor a través de la alabanza va a sanar las heridas, ahora el poder de Dios se ha derramado sobre tu vida Tú que estás allí, tú que estás sintiendo la presencia de Dios, tú que estás sintiendo algo especial, aquí está el Señor, aquí está mi Cristo para sanarte, para liberarte A través de la alabanza y diversión, aunque un ejército se levante contra ti, no tendrás temor, porque tú tienes que estar confiado en el Señor Yo estoy confiando en el Señor, oh yo siento su presencia, yo siento la presencia del Señor Si estás enfermo ahora, vas a comenzar a sentir la sanidad, ahora se va, se va lo que perturba tu vida, se va lo que perturba tu cuerpo Esa enfermedad tiene que irse de tu cuerpo, tiene que quedar libre, libre, porque el Cristo no se hace libre, la verdad lo será libre, cree, cree lo que pueda hacer el Señor Marta, 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 quita la piedra, quita la piedra Marta, quita los tacos, quita la enfermedad, quita lo que perturba a aquella persona que tiene un misterio, que tiene un talento, que quiere fluir Y el enemigo fue obstáculo con enfermedades, con problemas, con luchas, pero tu palabra dice Señor, que aunque el ejército acante contra ti, no podrán, porque tú estarás con nosotros, como poderoso gigante Ahora, tú le dijiste a Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra y Marta, la ignorancia le ha dicho Señor, cuatro días, cuatro días tiene muerto Lázaro y él es Señor Pero el Señor le dijo Marta, no te he dicho que si creyere, vería la gloria de Dios Hoy el Señor te dice a ti, no te he dicho que si creyere, comenzarás a ver la gloria de Dios Ahora, 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 recibe, 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 recibe Gracias por ver el video.